Y después de lo hay, eh, tenemos la última visita del tallar de las piedras, que nos va a ser también la presentación de las piedras que se le ocurre en la zona. Y así terminaremos el día, lo que vemos, a la otra. Y por la noche, me preguntaba, si tenemos excursiones opcionales del aire, si quieres ahora os explico, tengo un folleto para repartiros, que así unirais, aunque nos interesa, lo organizamos. En este folleto, os voy a dar ahora, no por cada uno, por cada grupo, por cada pareja, os voy a dar. Y en el folleto tenemos excursiones opcionales.